El Ministerio de Educación confirmó que le estarían entregando al Tribunal Supremo Electoral 2.570 establecimientos educativos, los cuales funcionarán como centros de votación el próximo 25 de junio. La referida cartera oficializó que la entrega de los centros educativos se realizará tres días antes de los comicios, es decir, el próximo jueves 22 de junio. Las juntas electorales municipales ya han realizado la supervisión de los establecimientos educativos, esto con el fin de poder ya tener una logística y determinar qué necesidades pudieran tener los centros de votación. Estos tres días antes son muy útiles para las juntas electorales municipales a efecto de realizar su logística, de instalar el centro de votación, lógicamente las juntas ya hicieron una verificación de qué necesidades hay en el centro de votación y cualquier necesidad han tratado de cubrirla, especialmente necesidades básicas, como energía eléctrica, pero no tanto el servicio como tal, sino como las instalaciones, ver si el centro educativo cuenta con agua potable, cómo están los servicios sanitarios, pero esos tres días sirven para cualquier contentencia que pueda haber en esos temas y que tengan que hacerse algunas adecuaciones. Sin embargo, les he decir que las instrucciones del Ministerio de Educación fueron claras en el sentido de que sus directores, los directores de los centros educativos, estuvieran al día con el pago de servicio de energía eléctrica, de agua potable y que constataran que las instalaciones eléctricas se encontraran en buen estado para que se pueda instalar el equipo que necesita el operador informático que va a transmitir desde ahí los resultados preliminares. Los establecimientos educativos deberán ser entregados, según el TSE, a no más tardar el martes 27 de junio. Esto a pesar que en ese periodo los estudiantes se encuentran en periodo de receso de medio año.